La verdad que sí, que estamos conmovidos por la ola de femicidios que han ocurrido en el comienzo del año 2018. Estamos en un promedio de un femicidio por semana en lo que va del año. Son números obviamente que nos preocupan y nos alarman y nos llevan a redoblar el compromiso en esta temática. Nosotros como Ministerio de Desarrollo Social y como mujeres tenemos un servicio de atención a mujeres en situación de violencia, un servicio que funciona ya hace muchos años en la oficina del Mides, que es un servicio psicosocial y que también tiene asesoramiento legal en caso de que las mujeres decidan iniciar acciones legales por la situación de violencia que están atravesando. Para nosotros es importante poder difundir este servicio porque cortar con una relación de violencia en soledad es muy difícil. Es importante poder contar con los recursos que se ofrecen a nivel psicológico, social y también legal para poder emprender este camino. Hablando con las compañeras que trabajan en este servicio, me mencionaban que durante el mes de marzo y abril ha habido un aumento significativo de las primeras consultas, o sea, de mujeres que acceden por primera vez a este servicio de atención. Es un dato que nosotros hacemos una doble lectura, que si bien obviamente nos preocupa, porque es un fenómeno social que no deja de manifestarse, también por el otro lado pensamos que el acceso a este servicio es mayor, que la visibilidad que tiene también llega a otros lugares y mujeres que están pudiendo acceder, no solamente de la capital, sino del interior del departamento. Y que la mujer también se está animando a cortar con esta situación y empezar a trabajar en la línea de poder salir. Entonces para nosotros también es importante, por otro lado, que más mujeres accedan a estos servicios.